ayayay dice ego playas bronce desde cuando los carrearon así de simple dole el farm de mi jungla buenas rotaciones buenos objetivos prioridad a la bot para los frutitos te aseguro como ellos como el meme del tío harry potter cuando dice justicia pero me parece en la tercera película no recuerdo porque dice justicia ah si la cuenta de bronce se viene papeo insano a quien me papeare miren víctimas fáciles de la partida eeeh sed y caitlin por qué lo castigan ah por su magia por ser frontemover no son fan de harry potter ese man en disney se metería a la sección de harry potter y se probaría todas las capas man y se tomaría una foto con las capas saludos vapi full campeona caitlin ok si tenemos una buena iniciación con el ah ya lo mando parece que va a ser un easy game no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo siento, bro. Te robé todo el farm. ¡No! ¡Pícale! Ah, maldita sea. Bueno, da igual. No pasa nada. El impuesto al gank. Oigan, ¿vieron el video de hoy que subí a YouTube? Está buenísimo. Saqué 31 kills con Malphite. Hice que caiga en locura el midlaner, amigo. Antes de que digan que por qué no estoy cambiando a Caitlyn, es porque está haciendo el primer campamento. Ah, no. Se gankea más fácil si tuviéramos un nivel 6. No, man. El Nara tiene 17 farmeos que fumarlo. No tiene nada que ver que yo le haya robado el farm. Uy, se lo van a papiar, eh. No tiene nada que ver que yo le haya robado el plan. Ahí va el 6. Vamos a botar ahora. Ahora sí. Uy. Uy, qué mal, eh. Vamos que sí llegó, vamos que sí llegó. Uy, loco, es que mi rango es... De medio metro, man. No me jodas, man. No me jodas. Qué porquería, man. Terrible, man. La porquería de esta, man. Bueno. Tranquilos. Tranquilos. No pasa nada. Si la partida se sale de control mejor. A mí siempre se me ha hecho una locura que el Nocturne tenga esto de aquí y pueda con un vuelo de Banshee bloquear otra habilidad. O sea, dos habilidades. O bloquear prácticamente la Q y la E de Thresh. Bien, tenemos esto. Y vamos a comprar lo otro para hacer que le tengamos última y muy rápido. No pasa nada. ¡No pasa nada! sucedió. No pasa nada. 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 NASA Es que mira El rango de mi ultimate No tengo nada de rango prácticamente No me robaron la kill Que yo me iba a robar No me robaron la kill No me robaron la jungla de la parte web Con eso va a poder Expandar el ultimate mucho más para acá Jugar otro juego en stream Tengo que comprar otro monitor Para que me agarre O quizás puede ser la tarjeta de video O un drive Lo tengo Corran por sus vidas No hagas que te suma la mollerita Para que aprendas un milagro Nooo Bueno Tengo que grabarse ya No hagas que te sum German Tengo que grabar el frío Tengo que grabar mini MO También te salutó mi Como cangrejo, man Como cangrejo, man Ay, no, mi mollera, por favor, sálvenme Por favor, sálvenme No, va a tirar la herra, me morí Man, qué chuchas, man Estos par de monos Bueno, da igual ya Me dejaron literalmente morir Se murió Uy, lo hice No, va a tirar la herra ¿Qué carajos, man? ¿Ya no quieres vivir? ¿Ya no quieres vivir? No, va a tirar la herra Ah Está bien Está bien Un roca sonar Ah, bueno Está bien Ya tenemos la herra de nuevo Muerta Muerta, viva Oh my god El combo de Z Oh, las tres shurikens, loco Se vienen dragones de fuego Sí No, va a tirar la herra Ah ¡Ah, sí! ¡Necesito kills! ¡Qué, pero si está más muerta! ¡Qué, pensé que no era él! ¡Pero si corres hacia mí! Bueno, está bien ¡Locura! ¡Extrema locura! ¡Estoy loco! ¡Ay, no la maté, man! ¡Mátala! ¡No! ¡Faltó daño! Uy, dragón es el dragón, loco El dragón, viejo ¿Quién se llevó mi kill? Uy, deténglos, uy, deténglos Deténglos, Miss Fortune Sirve para algo Quiero al primer dragón, por favor Llévame contigo Ya voy Ya estoy No te voy a flashar, desgraciado Dice, pobre carriado, le dice Le están cayendo en locura Se ha agradecido Le dice, mira tu fan Estoy loco Estoy loco No, no, no La Katelyn, vamos Le dice, chavo Uy, se fue Tenemos 61 cargas ¿Dónde estás, Katelyn? ¿Dónde estás, Katelyn? Uy No Con un smurf cualquiera habla Dice ¿Quién cerró la smurf? Saludos, Mati Man, esta Katelyn Desde hace rato no puede hacer nada S-S-S-S-A-M-N-N-N-D-A-M-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N El Nocturne, que yo soy el Smurf. Ya vimos que el Nocturne no es Estelo. ¿Cómo pueden decir eso? Yo no sé si el día de mañana hay stream, gente. Yo creo que no va a haber stream. Es como levantar una tapa y todas las cucarachas apilonadas ahí, man. No, man. Estaban todos abrazándose. Ay, man, qué risa. Estaban todos abrazándose juntitos. No, man, qué risa. Uno estima al otro. Todos tiran y se protegen a la Caitlyn. No, man. Vean, qué risa con esos manes. Ay, ay, ay. Dice... Ego playas bronce desde cuando los carrearon así de simple. Dale el fan de mi jungla. Buenas rotaciones. Buenos objetivos. ¡Objetivos! Solo hice esta larva. ¡Prioridad a la bot! ¿Qué más quieren para ser tan carreados? Ahí desfile Carlos Alegorio en el 9 de octubre. En Guayaquil. Es que yo no vivo en Guayaquil. Dejare claro que no ganaron por ustedes. Ya he dejado de llorar, le dice. ¿Qué pasa? Uy, qué buena erre, eh. Se hizo full AP. Qué carajos, man. ¡El combo de Thet, man! Le dice, sigue llorando. Que no te quede el saco Miss Fortune, le dice. Es Smurf, nada que hacer. Es Smurf. No se puede hacer nada, lo intentamos. Yo no tengo amigos, tengo familia. Es Smurf. Es Smurf. Ay, ay, ay. Tengo que ir a preparar el almuerzo, chicos. Tengo que ir a hacer, voy a hacer fideos con atún. Algo rápido. Pero vamos a ver antes si se están insultando. Ay, qué gracioso fue esa huevada Y dice Ja, 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 Esmeralda ¿Le cuentas esa es en Esmeralda? ¿Le cuentas esa es en Esmeralda? El Nocturne y no los carriaron, dice ¿Quieren ver la replay? ¿Están todos juntitos? ¿Es trim para más tarde? ¿Puede ser? ¿Es el trim para más tarde? ¿Es el trim para más tarde? ¿Es que se abrazaron literalmente? Tiré la R y no pude dar a la Caitlyn Y, man, míralos, míralos, míralos Posición, tortuga Todos No, man, lo que practicamos No, man Es que es demasiado absurdo, man Se hicieron bolita todos Ay, no, man Es que se fue bien gracioso, man Yo cuando le tiré el guard Yo los vendí todos Todos juntitos Sí, man El daño Recibieron mucho daño